Música Y se ideó estos concursos para que los niños participen o que también hago talleres para los niños todos los domingos de 1 a 4 en donde van y pueden aprender a hacer un mes origami, un mes castellina, malabares, zapateo, acrobacia Estos concursos no tienen el fin de lucro, es solamente para fomentar la lectura en los niños y fomentar la creatividad Música Y en un caso de sus aventuras, yo en la tele con el dueño, una noticia que decía Mi escuela busca el puncitos de la pasión, de la gran pasión de Curi, para cocinarlos Y entonces ya que sabía que su familia estaba ahí, decidió ir pariendo otra vez para salvarlos He pensado que podía correr tanto que iba a llegar a un punto de la vida Tiene unos 6 años, pero... Con sangre, ya es muy chiquito y no corre tanto Todo comienza cuando una tropa de una guerra de un cacito de Napoleón Se mete en Europa y en el mar y ahí explota un pequeño pez con un oro con su conocido Y ahí comienza cuando nace el pez Napoleón Quiero anunciar el concurso de dibujo y pintura del 2015 Que va a ser ilustre un cuento chino Los cuentos van a estar en la web Ya tenemos las bases Para que ellos puedan... Los niños interesados puedan participar, ¿no? Son en tres categorías De 7 a 9 De 10 a 12 Y la última de adolescentes, de 13 a 16 Quiero felicitaros a los niños primero, como autores Quiero agradecer a los maestros Muchos de la industria seguramente Porque contribuyen a completar la educación de la casa Porque muchos de los que son nuestros chicos Dependen en su mayoría Y lo sé por propia experiencia De lo que se les da en casa, en el hogar Y por eso quiero terminar felicitando a los papás Que están aquí Porque han contribuido y siguen contribuyendo A que sus pequeños Empiecen por este camino Y terminen por este camino Como nos dice Carlos en el crónico No olvidemos a estos pequeños autores Hay que seguir motivándolos Encentivándolos Felicitándolos Para que sigan escribiendo Y saben que nosotros Hoy, en esta noche Está un sucesor de muchos de nuestros grandes escritores Esta revista es hermosa Es la revista más cultural que conozco Que tiene de todo Y a mi me gustaría invitar a la gente Que lee esta revista Que pase la voz a sus sobrinos A sus hijos A sus entrenados A sus nietos A que participen Porque es muy importante Que se desarrolle la creatividad Y estos concursos creo que hacen eso Desarrollar la creatividad Y la imaginación de los niños Quise ruborizarme Y no me quedo a color